Sí, sí, me acabo de enterar porque me entregaron la citación acá desde el Consejo para ir a declarar, creo que me está tocando el miércoles de la semana próxima por los hechos que acontecieron acá el 28. ¿Qué significado le da el hecho de que la justicia esté tallando en esto? No, calculo que tienen que ser los caminos normales ante una situación irregular que se dio y bueno, ahí está el trabajo que creo que la sociedad en pleno comparte. Después, las responsabilidades, por supuesto, hay que hacerse cargo y punto. Creo que fue una situación de lo personal y de lo particular desagradable y por sobre todas las cosas una situación que a nuestros vecinos realmente los pone mal porque yo como vecino cuando veo eso en otros lados también me pongo mal y bueno, tiene que ser de alguna manera dilucidada y que las cuestiones que tenga que resolverse se resuelvan. ¿Entienden que puede haber responsabilidades? Sinceramente, no sé, eso lo establecerá la justicia. Yo, lo que te puedo decir es mi actuación en lo que fue en la sesión, que todos lo vimos, todos lo trabajamos de alguna manera compartiendo de que la protesta o lo que fuere, yo vengo de años donde esto lo he visto muchas veces, a mí no es que no me asusta, no tengo que usar esa palabra, pero no me llama la atención. Lo que sí, creo que por supuesto siempre tiene que haber un respeto y la violencia nunca la voy a aceptar bajo ningún punto de vista. Así que bueno, uno tengo que cumplir con los deberes y las obligaciones y los derechos que tenga como concejal y como representante del pueblo. La última, ¿ha cambiado algo en el trabajo diario del Consejo a partir de eso, en la labor legislativa? Por ahí usted no está de los dos sectores más enfrentados, pero por ahí lo vive. Mirá, espero que no. Al menos, como tengo excelente relación con todos los compañeros concejales, en lo personal no me lo manifiestan ni me lo hacen sentir. Ojalá que no sea así. Creo que es una oportunidad para mostrarnos y para mostrar que la verdadera política está muy alejada de esto. Yo manifesté mi repudio, manifesté mi rechazo, es lo que voy a plantear. Después no tengo más que decir, más que el trabajo diario y seguir aportándolo con un redoble de esfuerzo, sin lugar a dudas, porque eso no tiene que volver a ocurrir. Y para que eso no vuelva a ocurrir, creo que todos tenemos que tomar el toro por las astas, creo que todos podemos aportar para que eso no vuelva a ocurrir, pero fundamentalmente compartir la esencia de lo que es trabajar para los vecinos. Ya este es mi séptimo año, creo que a uno el cuero se le va haciendo ancho y también creo que eso te sabe diferenciar la paja del trigo. Así que lo mío es muy claro, muy firme, te decía en otras notas que el trabajar en todas las comisiones, además del conocimiento, me da la posibilidad de compartir con todos los señores concejales, pero fundamentalmente trabajar en política por la ciudad. Así que bueno, enfrentaremos y haremos lo que se debe hacer llevando, por supuesto, la única bandera que es la que tengo que representar a los vecinos de Mercedes.